Tú eres el premio mayor, porque tú eres la reina de la casa. Tú haces del quehacer, tú no haces de comer, tú no haces, eres la reina de la casa, tú haces todos los deberes. Y nosotros no hacemos más por ti, te mereces algo. Por eso la Lotería Nacional quiere participar en su concurso en el sorteo magno. Y por eso si subes este video, si eres de las cinco primeras personas en subirlo, te regalan un boleto, un bocachito del sorteo magno, porque te mereces algo. Ojalá te pudieras ganar algo y no más. Te amo, eres la mejor, ¿o no, Sofi? Sí. Y saludos, ya he sido desde la plena de la Lotería Nacional, la promoción. Y pues bueno, saludos y mamá te amo.